Estamos trabajando conjuntamente en este momento con FURC y ATURC tratando de ver si podemos lograr un paro desde nuestro gremio. Ya la Asamblea por unanimidad decidió que va a ser un paro, o sea un paro total de mujeres. Y bueno, después está la preparación para por supuesto la marcha de la tarde que es en el centro de nuestra ciudad. Pero concretamente desde nuestra asociación gremial se planteó por unanimidad paro. Desde este instante, digamos desde hoy hasta el día, hasta el 8M, vamos a trabajar en actividades que tengan que ver con concientización, con invitación a nuestras compañeras para que se sumen al paro, dentro del campus, digamos recorriendo e invitando, porque por supuesto sabemos que probablemente no todas las mujeres adhieran, pero estamos haciendo una invitación fuertemente a que nos acompañen todas las compañeras. Bueno, con escritos, con alguna intervención también concreta en el campus, eso nos vamos a tomar un tiempo desde hoy que hemos decidido este paro, hasta el día 8 para hacer la convocatoria. La importancia de aunar esfuerzos entre los distintos sectores, con los estudiantes, con los no docentes. Sí, exactamente. Estamos ya tratando incluso desde otras actividades, de otras instancias que hemos venido trabajando, digamos, con una coordinadora, ¿sí? Junto a FURC y a TURC, para intentar que, bueno, todas las compañeras estemos juntas. Por supuesto, cada gremio después va a decidir cuál es su modalidad y si, bueno, vamos a coincidir en lo que es un paro general. Todavía estamos trabajando, estamos conversando con las compañeras y si no, bueno, de todas formas nos parece muy importante que aun las compañeras que queden acá en el campus y que vengan a trabajar sean invitadas a hacer alguna actividad, que haya visibilización de la problemática. Así que, digamos, esto pueda ponerse nuevamente, como todos los 8 de marzo, pero más allá de los 8 de marzo, porque los espacios feministas siguen trabajando y las organizaciones, pueda concientizarse acerca de esta situación.